Ya se están preparando y en realidad se están poniendo a tono en la parte futbolística, ¿no? Sí, la verdad que el equipo está haciendo un buen trabajo físico, ahora estamos tratando de hacer más con pelota, pero bien contentos porque la competencia está buena, el equipo está trabajando fuerte y esperemos que las cosas nos salgan bien a todos. Se ha armado un buen plantel, un buen grupo, ¿para pelear qué cosas? No, más que para pelear, para el objetivo nuestro que es sumar y empezar con el pie derecho en el campeonato. Después de ahí veremos para qué estamos, pero lo más importante es arrancar con pie derecho en el campeonato. ¿Es importante que no se juegue la primera fecha? Sí, siempre y cuando se pueda sumar minutos de trabajo y estar a tono de lo que pide el cuerpo técnico es importante. Pero igual uno imagina que la ansiedad ya por entrar al cancha y demostrar que se han amoldado como equipo se debe sentir. Seguro, pero como te digo, entre más días tengo menos de trabajo y conozca un poco más al compañero, yo creo que va a ser mejor para el futuro. Justamente eso, ¿no? Te vas conociendo más con Páez, ¿no? Sí, con Páez, con el uruguayo, con Juan, que justo ahora tuvo una lesión, pero creo que ahí más o menos estamos día a día tratando de ensamblar y conocer las características de cada uno de nuestros compañeros. Eso, hablabas recién de la competencia, ¿está sana y dura que se está armando? Sí, sí, porque han venido excelentes jugadores, de muy buen pie, físicamente están muy bien y bueno, eso es importante para bien del grupo. ¿Qué le piden Mario Gómez a los defensores? Orden, orden, sacrificio, que es algo que todos los días lo estamos trabajando y eso es importante porque ahí uno va conociendo más o menos aquello que se quiere. ¿Se ve el orden? ¿Están de atrás para adelante? ¿Digo que también es lo que requiere el técnico? Sí, la verdad que el primer partido que tuvimos la oportunidad de hacerlo contra otro rival se vio, se vio bastante, esperemos, hemos venido mejorando, esperemos llegar bien al primer partido.